El video de hoy es un poco diferente de lo que solemos traerles. Se trata de ataques de animales que involucran a celebridades. Lo siento, pero los famosos no eran los animales en estos ataques, eran las víctimas. ¿Cómo olvidar el día en que el famoso matón Gordon Ramsay, ups, perdón, quisimos decir famoso chef, fue mordido por un simpático pájaro mientras rodaba en Islandia un episodio de su programa de televisión F-Word? Habría sido justicia poética no solo para el pájaro, que luego Ramsay se comió a la barbacoa, sino para todas las víctimas inocentes que debutaron en los programas de Ramsay. No te pierdas las dos historias de animales salvajes que atacaron a famosos, entre ellos, la socialité Paris Hilton. El frailecillo le da picotazos a Ramsay. En 2008, Gordon Ramsay, un famoso cocinero de voz ronca, presentaba el famoso programa de televisión The F-Word, en el que invitaba a aspirantes a chef a cocinar una serie de platos para diferentes personas, y luego dejaba que los degustadores juzgaran si la comida era buena o no. Uno de los escenarios de uno de sus episodios fue Islandia, y por supuesto, el plato principal, incluía al frailecillo, un ave autóctona de Islandia. Los frailecillos son pájaros coloridos, simpáticos, de aspecto amistoso, fornidos, de alas cortas y cola corta, con las partes superiores negras y las inferiores blancas o gris pardusco. Su cabeza tiene un capuchón negro. Su cara es principalmente blanca y sus patas anaranjadas. También pueden volar hasta 55 millas por hora, pero suelen permanecer a unos 50 pies o menos de la superficie del agua mientras navegan. Olvidamos mencionar que parte de ese espectáculo consistía en cazar las presas para los platos, así que durante días Gordon y su tripulación se acercaban a los acantilados y cazaban con la ayuda de guías locales. A los frailecillos les encanta el agua y anidan en acantilados. De hecho, días antes del incidente, Gordon se cayó de un acantilado alto al agua helada y fue rescatado por su equipo. Irónicamente, solo un par de días antes, él y un cazador local habían capturado a un frailecillo. Se vio al cazador arrancándole el cuello, abriéndolo, sacando el corazón ensangrentado, salpimentándolo y dándoselo a Gordon Ramsay, que se lo comió crudo. Ramsay pasó un mal rato por este acto con sus hijas, quienes decidieron no hablarle durante unas semanas. Y su esposa lo hizo dormir en el sofá durante… Oh, espera, ya estaba durmiendo en el sofá como castigo por empujar a la gente en su programa y maldecir por todas partes. Bueno, en su defensa, estoy seguro de que todo era parte de la actuación y compensó a todas sus víctimas más tarde. Espera, no. La verdad es que probablemente los intimidó aún más fuera de cámara. En fin, días después de devorar el corazón de un frailecillo crudo y caer por un acantilado, volvió a la casa de frailecillos. Y esta vez atrapó uno con una red. Pensó que estaría bien juguetear con el ave antes de romperle el cuello. Así que este lo atacó y le dio un par de picotazos en la nariz. Ese mismo día, lo asó en la barbacoa y se lo comió. Lo sabemos, es un final triste, pero apostamos a que el karma le persiguió y se lo hizo pagar más tarde. Pasemos ahora a la segunda historia. Lindo y diminuto depredador lastimó a Paris Hilton. El segundo incidente involucra a la famosa socialité Paris Hilton. Lo sé, estos parece que eran malos días para la industria de la televisión. Dado lo que se consideraba una socialité de todos modos, ella no podía ni actuar, ni cantar, ni producir películas, ni escribir guiones de cine, ni cualquier otra cosa. Lo único que hizo fue un video sexual. Se hizo la víctima porque el video se filtró, por arte de magia. Y luego se acostó con medio Hollywood. Y no la estamos juzgando. Y luego, por alguna extraña razón, los hombres súper ricos empezaron a hacer cola para pagarles cientos de miles de dólares para que saliera con ellos. Confía en nosotros. Hay alrededor de un millón de mujeres por ahí, solo en California, con verdaderos talentos únicos, habilidades y logros que merecían toda la cobertura sin fin que estaba recibiendo de los medios de comunicación y revistas. Pero ya sabes, en ese entonces, Hollywood era propiedad de Harvey Weinstein y sus gustos. En fin, en 2005 se puso de moda que los famosos llevaran a sus perritos y gatitos en sus bolsos de lujo. Y por alguna razón también se hicieron famosos por los quincayús. Los quincayús son unos pequeños omnívoros súper monos pero semiviciosos que viven en los bosques tropicales de América Central y del Sur, donde pasan la mayor parte del tiempo en los árboles. Pueden girar las patas hacia atrás para correr fácilmente en cualquier dirección por las ramas o subir y bajar por los troncos. El animal la atacó no una, sino dos veces en cuestión de días. La primera vez, el querido quincayú al que llamó Baby Love, la mordió varias veces durante un evento, cuando intentaba posar mientras la adorable mascota estaba sobre su hombro para los fotógrafos. Su guardaespaldas tuvo que quitarle el animal de encima y meterlo en una pequeña jaula. Quizá Baby Love no se sentía fotogénica ese día, así que no sabemos qué desencadenó el ataque. Pocos días después, Hilton volvió a ser mordida por el quincayú mientras compraba en una tienda de lencería de Las Vegas. Esta vez, Baby Love le arañó la cara cuando entraba en la tienda a Jim Provocateur del Caesars de Las Vegas. El ataque terminó cuando consiguió agarrar bien a Baby Love y pudo enganchar su correa a una cabina. Luego siguió con sus compras y se hizo con $4,000 de sujetadores, bragas y un látigo. Sin embargo, más tarde tuvo que ir al médico para asegurarse de que no tenía una infección. Bueno, también deberían haber examinado a Baby Love. ¿Sabes de recientes ataques mortales de animales salvajes en zoológicos, parques safari o espacios naturales cercanos? Cuéntanos en la sección de comentarios. ¿Te ha gustado este video? Estamos seguros de que sí, así que no dejes de suscribirte, darle a me gusta y al botón de la campanita porque seguiremos subiendo más videos fantásticos.